Buenas tardes, bienvenidos al recuento de noticias deportivas hoy en Valladolid, en una jornada de martes en la que el Real Valladolid descansa, así que teniendo en cuenta que no hay actividad deportiva y que el último partido se contó por derrota, el debate está abierto, por lo menos en la calle, no sabemos si de puertas para dentro del club también, pero el debate de Luis César sí o Luis César no está ahora mismo. El Real Valladolid vuelve a dar un paso atrás en sus aspiraciones por disputar el playoff y los ojos vuelven a centrarse una vez más en Luis César San Pedro, tras la derrota de Córdoba la continuidad del técnico gallego vuelve a resentirse, el motivo está muy claro, tras 28 jornadas de liga y a pesar del buen fútbol que ofrecen ataque muchas veces el equipo, el entrenador no ha sabido dotar de una solvencia defensiva a sus jugadores, El ejemplo más claro está en la constante reiteración en los errores a la hora de defender los goles que el equipo termina encajando, consciente de los malos resultados en la faceta defensiva y con la temporada en su tramo decisivo, el club sopesa un relevo en el banquillo. Por el momento ha saltado el nombre de Joaquín Caparrós como posible sustituto, pero en cualquier caso no es la única opción que maneja Miguel Ángel Gómez. La plantilla descansa hoy, mañana a las 11 está programada la primera sesión para preparar el partido frente al Rayo, las próximas horas por lo tanto pueden ser cruciales. No es la primera vez que el club valora seriamente la destitución de Luis César San Pedro durante esta temporada. Ya ocurrió tras la derrota en Albacete en diciembre y también tras la de Osasuna en Pamplona. En ambos casos el club decidió seguir apostando por el gallego. En Córdoba los dos goles locales llegaron de forma calcada, fruto de una jugada que el Real Valladolid ha visto repetirse en más ocasiones. Balón largo con el que el equipo rival rompe una o incluso dos líneas de pase, centro lateral y remate del delantero ante la imposibilidad de alguno de los defensas blanquivioletas para llegar al balón. El técnico ha intentado explicar en muchas ocasiones la necesidad de corregir los múltiples fallos en cadena con los que llegan estos goles, pero no ha encontrado aún la fórmula. Está claro que el equipo se acula en multitud de ocasiones a pesar incluso de verse por delante en el marcador y eso permite las constantes llegadas del rival. Se vio ante el Numancia, Osasuna, Cultural, Huesca o Córdoba. Hace unos días, sin ir más lejos, el gallego reconocía que no se explicaba la segunda parte frente al Huesca. Después de ir ganando 2-0, el cuadroscense logró empatar el choque a pesar de la victoria local definitiva. Cuando empezamos la segunda parte solo robaban balones mis defensas, entonces vivimos allí, claro, los defensas donde están cerca de mi área, vivimos allí y después como lo vemos sencillo porque tiene uno menos, ya no circulamos la pelota como en la primera parte. El equipo dejó de encajar en el mes de enero coincidiendo con un ligero cambio de sistema del entrenador que pasó fundamentalmente por mantener más unido al equipo en defensa, despreciando el ataque. Un mes después, el Real Valladolid sigue encajando goles, muchos fruto de los mismos errores en las basculaciones. Y esto es, sin duda, lo que les está impidiendo meterse en la zona playoff. Pues esta es la situación y a todo esto todavía con el recuerdo del partido ante el Córdoba y ese minuto fatídico en el que ya notas falla el penalti y Luis Pien en la siguiente jugada es expulsado del terreno de juego por una muy dura entrada que le va a costar a Ferreiro un mes de baja. Este es el extracto de ese artículo 97 por el cual se puede aferrar el comité de competición para entre 4 y 12 partidos sancionar al jugador del Real Valladolid. Mañana conoceremos esa sanción y veremos, pero hay que recordar, que Luis Mí ya ha reiterado en dos otras ocasiones sus expulsiones, una por acumulación de cartulina y la otra por dirigirse al colegiado en el partido ante el Rayo Vallecano, precisamente allí en Vallecas. Bueno, no corren buenos vientos por Zorrilla, no corren tampoco buenos vientos por el Polideportivo Pisuerga, sobre todo después de la última derrota. La cosechada ante el baloncesto augurense el pasado viernes en el Polideportivo Pisuerga. ¿Y qué queréis que os diga? Así empezaba la rueda de prensa de Paco García tras la derrota ante Lourense. Decepción y enfado contenido de un entrenador que echa de menos al equipo de la primera vuelta. No sé, no sé dónde está el carramimbre de la primera vuelta, ese que defendía, que se pegaba, que luchaba, que tal, que dejaba a los rivales en, pues a estos mismos, en cincuenta y tantos puntos allí en Lourense, ¿no? No sé dónde está, no sé dónde está. No hay capacidad para defender uno contra uno a nadie. ¿Será uno de los problemas que los jugadores han dejado de ser grupo para ir a buscar sus propios números? Demasiado egoísmo. Uno para anotar, el otro para asistir, el otro para pensar en sus números. Demasiado egoísmo y así no vamos a ningún sitio. Esa es la realidad. Objetivo sumar una victoria, la de la permanencia, y a partir de ahí pensar en otra cosa, aunque... Que cuando la burra no anda, ya puedes decir, arre, que no... Hay que buscar el... no sé, de poner la zanahoria otra delante, a ver si somos capaces. Bueno, pues a ver si vuelve a encontrar esa zanahoria que poner delante el técnico Paco García. En Huerta del Rey, pues todo lo contrario. Se consiguió la victoria y un triunfo. El primero de la era, David Pisonero, que viene para tranquilizar aguas, como se pueden imaginar realmente bien. Por cierto, el próximo partido que va a disputar el Atlético Valladolid aquí en casa, en Huerta del Rey, será el partido número 50 del club en la Liga Asoval. Evidentemente, con números todavía lejos de los grandes clubes, en 49 partidos, ha conseguido 22 victorias, un empate y 26 derrotas. Y se da la circunstancia de que ha encajado tantos goles como ha conseguido, 1.345. Así que, bodas de oro para el Recoletas Atlético Valladolid en el próximo partido de Liga. En el próximo partido de Liga, piensan ya los dos equipos de rugby que el pasado domingo se enfrentaban en el derbi. Ya saben, ganó el Braque, así que perdió el Chami. Siempre que hay una cara, hay una cruz. Y tras el derbi del domingo, los chamizos son el anverso negativo. El Braque demostró que jugando como lo hizo es imparable. Una lección que tendrán que aprender los de Juan Carlos Pérez si quieren ganarle en próximos envites. Por ejemplo, en la Copa del Rey de Valencia. Creemos que podemos ganarles, creemos que podemos ser mejor equipo, pero no a este tipo de rugby. Este tipo de rugby no nos va para nada. Si queremos ganar los próximos derbys contra ellos, tenemos que hacer para que se juegue más tiempo real. Y esta pasa por, primero nosotros, no cometer tantos errores como hemos cometido en la primera parte. Y luego también adaptarnos al tipo de arbitraje que haya. El objetivo de ser primero se ha alejado de forma considerable. Así que ahora los esfuerzos irán encaminados a asegurar cuanto antes la segunda plaza. Para poder contar en las semifinales con el factor campo. Sí, casi imposible. Nosotros queremos ser primeros o segundos para asegurar las semifinales en casa. Es complicado ser primero ahora, pero tenemos que hacer lo antes posible 16 puntos para ser segundos y pensar ya en los play-offs. Pero bueno, queda mucho. Me preocupa más ser que los puntos el recuperar cosas que hoy no hemos hecho y que tenemos que hacer en el juego y en los entrenamientos tenemos que mejorar. El domingo los chamizos recibirán al Barcelona, mientras que el líder, el Brak, se desplazará hasta Samboy. Bueno, pues nada más. Estamos muy pendientes de lo que pueda pasar en el Real Valladolid. Si es que algo pasa, de cualquier manera, Marina Marcos viene y se lo cuenta a las 9 y 20 aquí en la 8 Valladolid. Que pasen una buena sobremesa. Adiós. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina